Y comenzamos este segundo bloque de Visión 7 con una información importante para los padres, porque una encuesta reveló un dato que alarma. El 70% de los chicos y los adolescentes revelan a través de Internet datos personales, direcciones, números de teléfono, hasta números de documento. Por eso se ha lanzado una campaña. Estos son los riesgos y los cuidados en la web. Según una encuesta realizada por Microsoft acerca de los jóvenes y el uso responsable de Internet en las nuevas tecnologías, se ha demostrado que 7 de cada 10 menores comparten sus nombres reales en las redes sociales. En la Argentina prácticamente todos los chicos de 13 a 17 años tienen un perfil en una red social, que en la Argentina la más popular es Facebook. Lo que sí nos debe llamar a la atención a los adultos es el hecho de la cantidad de información personal de su vida privada que los chicos suben a las redes. Este trabajo ha consultado a 1.200 chicos que van entre 11 a 17 años y se estima que la mitad escriben las direcciones reales de sus casas o publican datos en la web de sus familias y las escuelas a las que concurren. Si suben información no conveniente, generan situaciones de riesgo que también ocurren en la vida real. Por ejemplo, si mandan a su perfil y hacen pública fotos de sus vacaciones con su familia, gente malintencionada puede leer que la casa está más vulnerable o vacía. Es poco conveniente que los chicos digan a qué club van, cuáles son los horarios, a qué escuela van, la edad que tienen, subir fotos demasiado personales. Ante el estado de alerta de los mayores por no poder controlar los perfiles de sus propios hijos, es recomendable antes que el temor paralizante tomar una serie de recaudos para acompañar a los menores en el crecimiento individual en las redes sociales. Hablar, dialogar, lo mismo que le preguntamos en la vida real, preguntárselo también para la vida virtual. Tener conciencia de que aquellos con quienes los chicos chatean son gente que ellos conocen de la escuela, del barrio, del club, pero de ninguna manera gente que hayan conocido a través de la web. Y lo otro, para evitar los excesos o evitar el aislamiento, no incluir las pantallas en la habitación. Tratar de equipar con tecnología los espacios de circulación compartida. Esto lo que favorece es un mayor diálogo, menor aislamiento, y puede mirar la pantalla y cada tanto saber qué es lo que está pasando.